¿Por qué es tan importante el 2018 las elecciones de México para el mundo? La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzado de Defensa de Estados Unidos, DARPA, por sus siglas en inglés, ha invertido 100 millones de dólares para desarrollar tecnologías de extinción genética que podrían exterminar mosquitos que transmiten la malaria, roedores, invasores u otras especies, informa el periódico The Guardian. El hecho de que el Pentágono esté involucrado en esta investigación genética es motivo de preocupación entre los expertos de la ONU que opinan que la tecnología de alterar los genes otorgaría a los militares norteamericanos la posibilidad de crear armas genéticas. ¿Por qué el Pentágono estaría invirtiendo en una supuesta tecnología para extinguir genéticamente o exterminar a una población genética de mosquitos que transmiten malaria, muy bondadosos los del Pentágono, o roedores, invasores, campos de trigo, muy piadosos los del Pentágono ahora pensando en el hambre del mundo, u otras especies? ¿Por qué el Pentágono y la defensa en Estados Unidos quiere invertir en una tecnología de extinción genética? Podemos pensar muchas cosas, pero lo que sí nos puede resultar irrisorio es que el Pentágono pretende erradicar el hambre, la enfermedad, otras especies que producen males al mundo entero. Lo verdaderamente significativo es que quieren desarrollar tecnología de extinción genética. ¿Qué significa esto? Que bueno, a lo mejor te inyectaron la cepa de un virus en la vacuna de la gripe aviar que está dormido y luego van a soltar en el viento otro agente patógeno que al hacer contacto con algo que ya te inyectaron voluntariamente, pues te convierte en un blanco para estas armas de extinción genética. Extinguir a una población genética, extinguir a la gente de raza negra, extinguir a una población genética, extinguir a la gente de China por su ascendencia asiática, extinción genética, tecnología de extinción genética. Más bien eso es lo que nos parece que está haciendo el Pentágono. ¿Por qué? Porque como lo ha dicho Rusia en reiteradas ocasiones, Estados Unidos está preparando un ataque masivo, un ataque inmediato en contra posiblemente de China o de Rusia o incluso de los dos. No podemos creer que existan tres portaaviones en la península coreana con toda su flota de destructores, bombarderos nucleares en la península coreana, aviones de casas de guerra, incluso submarinos nucleares para una confrontación con Corea del Norte. Evidentemente Estados Unidos está preparando algo y por eso le resulta tan importante México en 2018. Por eso van a imponer a un títere del frío del pan y por eso quieren militarizar al país, porque se van a lanzar seguramente a una guerra que podría provocar una guerra mundial y van a necesitar todos los recursos de los mexicanos, incluso recursos humanos. ¿A qué me refiero? A que van a mandar como carne de cañón seguramente a un montón de mexicanos que quieran emigrar o que estén en Estados Unidos como inmigrantes. No es de extrañar también el ataque intenso de Donald Trump contra los inmigrantes que podrían ser usados como carne de cañón en una guerra mundial provocada por Estados Unidos. Algunos expertos de la ONU se preocupan por las consecuencias accidentales, entre comillas accidentales, como hacer algo irreversible para el medio ambiente antes de apreciar por completo el modo en que funciona dicha tecnología. Créanme que no lo hacen para erradicar el hambre ni la enfermedad. Si está el Pentágono involucrado es porque tienen otros intereses más diabólicos. El diplomático de la ONU ha confirmado a The Guardian que muchos países tendrían preocupaciones cuando esta tecnología provenga de DARPA, una agencia de ciencia militar de Estados Unidos. Y me parece que una amenaza para poblaciones enteras como China, como la India, como los mexicanos, como la gente negra, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego van a decir que fue una enfermedad que afectaba solamente a homosexuales o que afectaba solamente a prostitutas o que afectaba solamente a las personas de color o que afectaba solamente a los mexicanos porque comemos mucho chile. Así de descarados están los americanos que quieren seguir mandando en el mundo. Y como tienen miedo de una nueva recesión económica, pues están lanzando con todo a una guerra por tres frentes. Una guerra interna contra los inmigrantes, una guerra en el continente para mantener su patio trasero, como ellos le llaman, limpio, para mantener los regímenes dictatoriales en América Latina y una guerra abierta prácticamente contra Rusia, sobre el texto de Corea del Norte. Por su parte, Todd Kuyken, quien ha trabajado con el programa de biocontrol genético de roedores invasores, por sus siglas en inglés GDI-RD, y que recibe 6,4 millones de dólares provenientes de DARPA, ha afirmado que el enfoque de los militares norteamericanos en la financiación de la tecnología genética significa que los investigadores que dependen de subvenciones para su investigación podrían reorientar sus proyectos para ajustarse a los objetivos de estas agencias militares. Probablemente alguien pensó en erradicar verdaderamente la malaria, erradicar a los roedores que terminan con el trigo, el sorbo, lo que quieras. Empezó como una buena idea y terminó siendo tomada por el Pentágono para convertirla en un arma que desaparezca un día a una población por sus características genéticas. Podrían desaparecer los mongoloides, los asiáticos y la gente de color, porque a los gringos les gustan mucho los caucásicos. En fin, el mundo se está descomponiendo aceleradamente y 2018 México es muy importante para Washington para mantener su bodega o su tienda donde roba todos los recursos que va a necesitar para una posible guerra. Terrible. No olvides suscribirte a RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México. Gracias por ver el video.